Muy buenas tardes, estimados alumnos, bienvenidos. Vamos a empezar el full práctica del día de hoy. Ya, así con esos ánimos con lo que está Jairo. Vamos a empezar nuestro full práctica. A ver, ya, voy a escoger un problemita sencillito, así como para que, para que me digas, pucha, profe, me salió todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya, este problema, este problema ya está sencillito, pero interpreten, pues, interpreten muchachos, interpreten. Voy a compartir la pantalla de una vez para que usted empiece a revisar. Ya, vamos. Vamos, chicos, ustedes pueden. Listo. Primera pregunta. A ver, un par de minutitos, rapidito, está aplicativo. Gracias. 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 A ver, empezamos. Empezamos, 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 empezamos. A ver. Ya, pero voy a subir, voy a subir y no es el full práctica, ya, para que lo tengan ahí. A ver. Ustedes son el lado. Ya. A ver, a ver, a ver. A ver. Ya, no sé, no, no quiere cargar. Vamos a ir resolviendo la primera pregunta. Al desarrollar el cociente notable se obtienen catorce términos, dice. Al desarrollar el cociente notable se obtienen catorce términos. Y ahí me sacó Anderson la respuesta. Ya. ¿Cómo se calcula el número de términos? A ver, n más 3m dividido entre 2 debe ser igual a 7m entre 4. Y eso es igual a cuánto? Catorce. Ya. De acá vamos a averiguar cuánto vale m y cuánto vale n. Por ejemplo, m vale 8. Creo que es fácilmente rápido darse cuenta. Ahora, si la m vale 8, 28, 8 por 3, 24, la n vale 4. Ya. De acá lo descubren. Entonces, ¿cómo queda el cociente notable? A ver, n más 3m, 24 y 8, 32, menos i elevado a la 28. No, perdón, acá sería 28. No, 7 por m sería 56, ¿no? 7 por 8 sería 56. ¿Dividido entre quién? A ver, acá sería n. Sería n 4, 4 por 8, 3 por 8, 24. 24, acá sería 34, perdón. Y acá sería x al cuadrado. Y acá sería y a la 4, ¿no? ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿cuántos términos hay de acá? Obviamente que 14. El número de términos es 14. Ya. ¿Qué me dice el problema? ¿Qué me dice el ejercicio, jóvenes? Ya. El ejercicio me dice lo siguiente. Donde M y N representan el número de revistas que compran José y Jesús respectivamente. ¿No? José y Jesús respectivamente. Ya. Acá es 28, ¿no? Acá es 28, ¿no? 8 por 3, 24 más 4, 28. Acá es 28. Me estoy equivocando en el exponente. Ya. Entonces, listo. Ya tenemos ahí. Ya. Entonces, dice que M es el número de revistas que compró José. O sea, José. José compró 8 revistas. Y Jesús. Jesús compró 4, 4 revistas. Si el grado absoluto del término M menos N. Ya. El término M menos N es el término 4. ¿Cómo se calcula? X cuadrado, número de términos 14 menos 4. Por I a la 4 elevado a la 4 menos 1. Entonces, el término M menos N, que es el término 4, termina siendo X a la 20 e Y elevado a la 12. Entonces, el grado absoluto del término M menos N, ¿cuánto sale? 32. 32. Y este es el precio de la revista. Es el precio de la revista. Entonces, determina el gasto total de las compras. Ya, el gasto total sería igual a 8 por 32 más 4 por 32. ¿No? 8 por 32 sería ¿cuánto? 256 más 128. ¿No? Entonces, el gasto total ¿cuánto te va a salir? Sería 384 soles. Ese sería el gasto total ¿no? 384 soles. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La respuesta sería la alternativa B. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo chicos? A ver. Comentarios, comentarios. Vamos. Ese sería el gasto total. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Entendido todo? O sí. Ya, voy a buscar otro problemita bastante aplicativo. Bastante aplicativo. A ver, a ver, a ver. Ya. Por ejemplo, esta pregunta viene en un examen. Vino en un examen. Esta pregunta viene en un examen. A ver. Ahí va. Ahí va. Ahí va muchachos. Atentos. Ya está. Ya está. A ver, mírenlo ahí. A ver. Vamos chicos. Vamos chicos. A ver. ¿Cómo sería? ¡Gracias. Gracias. 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 Dice, si el cociente notable tiene 14 términos, ya, lo primero que vas a hacer es m sobre 3 es igual a, a ver, lo primero que vas a escribir es así, mira, vas a decir n sobre 3 es igual a m sobre 4 e igual a 14. Entonces, de acá, la n vale 42 y la m vale 56. Ya, si el cociente notable tiene 14 términos en su desarrollo, además, el grado absoluto del término 7, ya, el término 7, como es, ah, cuidado, menos entre más, es alternado, ¿verdad? Pero como es una posición impar, positivo. Primera base, x al cubo, número de términos, 14 menos la posición, por la segunda base, elevado a la posición menos 1. Entonces, el término 7, ¿a qué es igual? x a la cuánto? x a la 21, por y elevado a la cuánto? 24. Entonces, el grado absoluto del término 7, ¿a qué sería igual? 45. El grado absoluto del término 7 es la edad de Adrián dentro de 3 años. Ah, entonces, ¿cuál es la edad de Adrián? Ajá, sería 42. Esa sería la edad actual. Determine m más n. Ya, m más n, en este caso, es 45. Menos la edad de Adrián, menos 32, ¿no? M más n, menos la edad de Adrián. Menos 32. M más n, ¿cuánto va a salir en este caso? M más n viene a ser, a ver, 42 más 56. Sería 98. 98. Menos, le da a Adrián, menos 32. Sería 98 menos 42, ¿cuánto sale? 56 menos 32. ¿Y esto cuánto sale? 24, ¿no? Sería la alternativa avioncito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, muy bien, muy bien, muchachos. Muy bien, vamos a ver el siguiente problema. Verificaron si subió a full práctica. ¿Alguien lo verificó? A ver, verifiquen, por favor, mientras busco otro problema. A ver, avisen, avisen, avisen. Ya. Presento la pregunta 1, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Muy bien. Muy bien. Ya. Ahí resuelven el problema que está en pantalla, por favor. Ya. Resuelven el problema que está en pantalla. Ya. Resuelven el problema que está en pantalla. Vamos. Vamos. Resuelven el problema. Resuelven el problema. Presento la pregunta. Resuelven el problema. 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 Gracias. 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 Ya. Ya está listo. Ya, respuesta en la 1. A ver, ya, ahí está la teoría, todo está la teoría, el teorema, el resto de ayer, todo lo que hemos hecho, ¿ah? Ya lo subí todo, ya. Ya está todo. No le debo nada. Ya, listo. A ver, dice la siguiente pregunta, esta pregunta 1, a ver, dice lo siguiente. La expresión es un cociente notable de 15 términos. Ya, ahí tengo que trabajar un poquito. A ver, 13m, 13m más 12, dividido entre m, debe ser igual a 20n menos 15. Dividido entre n, y esto es igual a 15. Ya, de aquí, resolviendo, m vale 6, y n vale ¿cuánto? 3. A ver, 15m, 13, 12m, 12m vale 6, 15n, 5n igual 15, n vale 3. Listo. Entonces, ya tengo el cociente notable. ¿Cuál sería el cociente notable? 13 veces m más 12, sería 90. Más i elevado a la ¿cuánto? 20n menos 15, 45, dividido entre x, ¿a quién? A la m, más i elevado a la n. Y hasta ese es el cociente notable. Si la suma de los grados absolutos del quinto término y el término central. Ya, quinto término. Quinto término, ¿a qué sería igual? Impara, positivo. Primera base, número de términos, menos la posición, por la segunda base, elevado a la posición, menos 1. Entonces, el quinto término, ¿a qué va a ser igual? x a la ¿cuánto? 60, por i a la ¿cuánto? 12. Entonces, el grado absoluto, ¿cuánto vale acá? 72. El término central, ¿qué posición ocupa? Es el término octavo. ¿Por qué? Porque como hay 15 términos, el término central es el 8. ¿No? Es la posición 8. Ahora, como es par, es negativo. Primera base, número de términos, menos la posición, por la segunda base, elevado a la posición, menos 1. Entonces, el término central, sale menos x a la ¿cuánto? 42, ¿no? 15 menos 8, 7 por 6, 42, e i elevado a la 15. Entonces, ¿el grado absoluto, cuánto sale acá? 57. Entonces, la suma de los grados absolutos del quinto término y el término central representa una herencia. Entonces, la herencia es igual a 72 más 57 por mil, porque dicen miles de soles. ¿No? y quiere repartirse equitativamente entre 5 personas. ¿Cuánto sería la herencia entonces? A ver, está bien calculado, ¿no? No nos hemos equivocado en nada, ¿no? 15 menos 8, 7, por 6, 42. 8 menos 1, 7, por 3, 21. Acá es 21, 21, 21. Si acá es 21, ¿sería cuánto acá? 63, entonces. 63. Y si es 63, acá también va a ser 63. Muy bien, entonces, ¿la herencia qué sería igual? ¿La herencia sería igual a cuánto? Acá sale 135, 1, 2, y 3 ceros, ¿no? O sea, la herencia es de 135 mil. Ahora, se quiere repartir en forma equitativa entre 5 personas, entonces, a cada uno le va a tocar 135 mil, ¿entre cuánto? Entre 5. ¿Cuánto sale eso? 5 por 2, 27 mil soles. Ya está. ¿Cuál sería la clave? La letra avioncito, ¿no? Ya está. Sí, entendido. A ver, muchachos, entendido. A ver, entendido, entendido, entendido. A ver, los demás, a ver, pongan su dedito, su dedito salvador. A ver, sí, comprendido. Muy bien, muy bien, muy bien. Así como lo acaba de hacer Jonathan, apuesto su dedito. Ya, listo, chicos. Voy a buscar otro. Voy a buscar otro. A ver. Ya. A ver, esa pregunta. Observen, ahí voy. Ya está. Listo. A ver, vamos, muchachos. A ver, al toque. A ver, vamos, le doy, uy, caramba, se me dio esto. Ya, le doy a usted un par de minutitos. Ahí está, ahora sí. Ya, vamos, le doy un par de minutitos. Inténtenlo hacer, por favor. Vamos, inténtenlo. Le tiene que salir, vamos. vamos. Le doy un par de minutitos. Gracias. 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 ¿Alguna respuesta chicos? Todavía. Vamos, vamos, vamos. Ya, vamos a resolverlo. Presten atención. En el desarrollo del cociente notable, dice acá, mire. El término central evaluado. ¿Qué cosa es evaluado? O sea, que usted va a hallar el término central y lo va a reemplazar por esos números que le están dando ahí. Ya, pero tiene que hallar usted el término central. Entonces, vamos a averiguar el término central. Ya vamos a resolverlo conmigo. Miren, presten atención. Presten atención. Presten atención. Y, a ver, ¿cómo sería? Primero, primera condición del cociente notable. m más uno. Dividido entre quién? Entre m menos once. Eso debe ser igual a m menos seis entre uno. Ya, opero en aspa. m más uno es igual a quién? m al cuadrado menos diecisiete m más seis. Ya, todo va a un solo lado y tendrías m al cuadrado menos, ¿cuánto sería acá? A ver, m más uno entre m menos once, m menos seis entre uno. m más uno, m cuadrado, once y seis. Acá sería sesenta y seis, ¿no? m al cuadrado menos dieciocho m más sesenta y cinco. Entonces, hago mi aspita simple. Acá sería trece por cinco menos menos. Entonces, el m puede tomar dos valores, o trece o cinco. ¿Cuál debo de escoger? Aquel valor que permita que esto salga un número entero. Por ejemplo, si m vale cinco, m no puede valer cinco. Porque si m vale cinco, acá saldría menos uno. Y no existe menos un término. Entonces, la m tiene que valer trece. Si la m vale trece, ¿cuánto vale el número de términos del cociente notable? Sería trece más uno, catorce. ¿Entre quién? Trece menos once, dos. Sería siete. Tenemos siete términos. Ya, si tenemos siete términos, hay siete términos. Yo te pregunto, ¿quién es el término central? El término central es el término cuatro. Ya, más entre más, sale con un menos delante, porque la posición es par. Primera base. ¿Cómo quedaría? X a la cuánto. M vale cuánto. M vale trece. Trece menos once es dos. X al cuadrado, número de términos, menos la posición, por la segunda base, elevado a la posición, menos uno. Entonces, el término central, que es el término cuatro, es igual a menos X a la cuánto? X a la sexta por A elevado al cubo. Ya está. Ahora, el término central evaluado en. Ahora voy a reemplazar al X por raíz cuadrada de dos. Entonces, voy a colocar acá valor numérico del término central. Esto lo voy a escribir bonito para que usted lo pueda entender. Esto se llama valor numérico del término central. Es igual a menos. ¿Cuánto vale la X? Raíz de dos elevado a la sexta. ¿Cuánto vale la A? La raíz cúbica de menos cuatro elevado al cubo. ¿Cuánto sale ese valor numérico, por favor? A ver si me pueden ustedes ayudar. Acá sería, queda tres, queda ocho, ocho por cuatro, treinta y dos. Dice, representa la temperatura en la ciudad de Lima el día de hoy. O sea que la temperatura en Lima es treinta y dos grados centígrados. Se estima que la temperatura de mañana será un grado más que hoy. Entonces, de acá, la temperatura de mañana será un grado más que hoy. Determine la temperatura estimada en Lima para el día de mañana. Ya pues, la respuesta sería treinta y tres grados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La respuesta sería treinta y tres grados. A ver, ¿entendido todos? A ver, escríbeme al chat. Vamos, o use el audio, como quiera. Ahora, sí, ¿se entendió? A ver, ya, Jonathan, sí, correcto. A ver, los demás. A ver. Sí, ¿se entendió el problema? A ver, dígame, dígame, chicos, vamos. El audio no está activo. Wow. A ver, lo vamos a activar. Vamos a activar el audio. A ver, chicos. A ver, chicos. Ya está. Ya pueden gritar todo lo que quieran. Listo, ya está. Este. A ver. En la última parte. A ver, en la última parte. A ver. He reemplazado, mi estimado alumno, miren. El valor numérico. Acá me dice para qué valores debo de reemplazar. Para X igual raíz de 2 y para A igual raíz cúbica de 4. Raíz de 2 a la sexta sale 8. ¿Cómo sale 8, profe? Mitad 1, mitad 3. Me queda 2 al cubo 8. Acá el cubo con el cubo se elimina. ¿Cuánto queda acá? Acá te queda menos 4. Pero, entonces, 8 por menos 4. Por acá adelante hay un menos. Por eso que sale 32. Esta es la temperatura de hoy. Y según el problema dice que mañana será un grado más. Por lo tanto, la temperatura de mañana será 33 grados centígrados. Ahora sí, Azmir. ¿Se entendió? Ahora sí. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Ya. A ver. Vamos a resolver ahora este problemita. A ver. Ya. Vamos a pensar un poquito. Vamos a pensar un poquito. Dejamos el problema de eco de lado. Y ahora vamos a resolver lo siguiente. A ver, jóvenes. Miren acá. Ahí está. A ver. Acá va a pensar un poco. Va a pensar un poco. Pero tiene que pensar también usted. Vamos. Perfecto. Muy bien, Azmir. Ya. A ver. Vamos a resolver esta pregunta en pantalla. Vamos, chicos. Vamos. 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 Gracias. 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 ¿Alguna respuesta? ¿No? ¿Están sufriendo? Ahí voy, ahí voy. Miren, así es. C sub X es el término del lugar 4 del desarrollo del cociente notable. ¿Cuál es el primer inconveniente que tiene usted acá? Es que no tiene la forma del cociente notable. Entonces, usted le tiene que dar la forma de cociente notable. Profe, ¿cómo se consigue eso? Así ve. Observa, así. Más. Y acá abajo, en lugar de escribir dos veces X cuadrado más uno, vas a escribir hacia el uno, mira. Ahí está, ve. Si tú escribes, desdoblas y sumas esto, te va a quedarlo de arriba. ¿Sí o no? Primero dime si es correcto el desdoblamiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo sumo él con él, sale dos veces X cuadrado más uno. Y ahí me doy cuenta del cociente notable. ¿Cuánto vale el número de términos? Siete entre uno, que viene a ser siete. Entonces, C sub X es el término cuatro. C sub X es el término cuatro. Ya hay que hallar el término cuatro. Cuidado con el signo. Par negativo. Primera base. X cuadrado más X más uno. Número de término menos la posición. Por la segunda base. X cuadrado menos X más uno. Elevado a la cuatro menos uno. Entonces, C sub X termina siendo menos. X cuadrado más X más uno. Elevado al cubo. Por X cuadrado menos X más uno. También elevado al cubo. Ahora, ¿qué te pide hallar? C sub dos. Entonces, si te pide hallar C sub dos. En lugar de la X colocas dos. Dos al cuadrado cuatro. Más dos. Más uno al cubo. Dos al cuadrado cuatro. Menos dos. Más uno al cubo. Esto va a ser menos siete al cubo. Por esto va a ser ¿cuánto? Tres al cubo. Puedo sacar el cubo afuera. Y sería veintiuno elevado al cubo. Ahí tengo la respuesta. Que viene a ser la alternativa. La alternativa C del problema. A ver, ¿me entendieron muchachones? Sí. Sí. A ver. Háblenme. Háblenme. Sí. Ya, listo. Estamos de acuerdo. A ver. Entendido el problema. Entendido el problema. Escúchame. Te estoy explicando. Acá ustedes están filosofando. No puede ser. No puede ser. Tienen que estar atentos. Sí. Todo correcto. Seguro, ¿no? Ya ve. Almendra ya se me salió el cuadro. Tienen que estar atentos. Tienen que estar atentos. 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 Ya. Vuelvo a repetir. Paso número uno. Primero, le tienes que dar la forma del cociente notable. Profe, ¿cómo es la forma del cociente notable? La forma del cociente notable es así. Si acá dice A, acá abajo tiene que decir A. Si acá dice B, abajo tiene que decir B. Entonces, arriba dice X cuadrado más X más 1. Abajo no aparece ello. Arriba dice X cuadrado menos X más 1. Abajo no dice ello. Entonces le tengo que dar la forma. Entonces lo desdoblo. Si yo sumo X cuadrado más X más 1 con X cuadrado menos X más 1, me va a dar este denominador. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Correcto? Es Vamos. komma Bien. Bien. Adiós. Muy bien. Ya, ese es el punto de partida. Primero, darle la forma en el divisor. Una vez que usted tiene la forma del divisor, recuerde que acá está el 1 y acá está el 1. ¿Cómo se calcula el número de términos? 7 entre 1. Por lo tanto, hay 7 qué? 7 términos. Ahora, el problema dice, C sub X es el término del lugar 4. Bien claro dice el problema. Entonces yo calculo el término 4. Como es el caso 3 y es una posición par, lleva un signo menos delante. Primera base. La primera base es X al cuadrado más X más 1. Elevado número de términos menos la posición. Por la segunda base, X cuadrado menos X más 1 elevado a la posición menos 1. Esta es la fórmula del término general. Efectuando, C sub X queda el menos delante, X cuadrado más X más 1 al cubo, por X cuadrado menos X más 1 al cubo. Ahora, me pide averiguar C sub 2. En lugar de la X, coloco 2. 4 más 2, 6 más 1 al cubo. 4 menos 2 más 1 al cubo. Menos, acá queda 7 al cubo y acá queda 3 al cubo. Como tiene el mismo oponente, sale afuera el exponente. El menos queda delante, 7 por 3 queda 21 al cubo. Y tengo la clave del problema. Sí, ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. ¿Entendido? Ya, yo espero que sí. Ya, a ver. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Ya, con este cerramos la clase. Con este cerramos la clase. Ya, mire acá usted. Y ahora lo que le queda es practicar, practicar y practicar y practicar. Ahí está. A ver. El octavo término del cociente notable es de la forma hay el volumen de un paralelepípedo cuyas aristas, cuyas, de aristas, cuyas los objetivos son pq y raíz de r. Ya, a ver. Vamos. Un minutito para hacer ese problema. Vea. Vamos. Intente, intente, muchacho. Vamos. Usted puede, usted puede. Vamos. 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 Gracias. Gracias. Octavo término del desarrollo. Ya. Primera observación acá. R sobre P es igual a 24 sobre Q. ¿Y eso es igual a quién? N. ¿Dónde N qué viene a ser? Número de términos. El término octavo. Término 8. Menos entre menos positivos. Primera base. X a la P. Número de términos por la segunda base. Y a la Q. Y a la Q elevado a la 8 menos 1. Entonces tu término octavo termina siendo X elevado a la P por N menos 8. Y elevado a la cuánto? 7Q. Por dato del problema. X elevado a la R menos 96. Por Y elevado a la 14. Ya está. Entonces la Q vale 2. La Q vale 2. Igualando los exponentes. Pues chicos. De Y y de X respectivamente. La Q vale 2. ¿No? Si la Q vale 2. Entonces si Q vale 2. Automáticamente la N vale cuánto? Acá nomás reemplace. Q vale 2. N vale 12. N vale 12. Entonces P por 12 menos 8 es 4 igual a R menos 96. Pero si ya usted conoce esta relación. ¿No? Como N vale 12. Entonces de acá R es 12 veces P. Entonces 4P es igual 12 veces P menos 96. Acá sale 8P igual a 96. P vale 12. Si P vale 12. Si P vale 12. R vale cuánto? 144. Y se acabó. Ya tenemos todito. Ya tenemos todito. Ahora debo de calcular el volumen. Dice el problema. Hay el volumen de un paralelepípedo de aristas. Ya todos sabemos que el volumen. Todos sabemos que el volumen de un paralelepípedo. ¿Cómo se calcula? El producto de las tres dimensiones. Ya tengo P. 12. Ya tengo Q. 2. Y ya tengo la raíz cuadrada de R que es 144. ¿Cuánto sale todo esto? 288 unidades cúbicas. ¿No? Porque es volumen. La alternativa sería la letra B. ¿Entendido? ¿Entendido muchachos? ¿Sí? ¿Comprendido todo? ¿Todo está bien? ¿Sí? Bueno. Yo espero muchachos que con esta clasecita. Con este full práctica. Que acabamos de hacer. Se haya entendido mejor cocientes notables. Ya. Hasta aquí llegamos con el full práctica chicos.